El alcalde de Baruta, Gerardo Oblay, entregó 25 títulos de tierra que benefician a 125 familias de los sectores de La Palomera, El Placer de María, Las Minitas, Piedras Pintadas, Santa Cruz del Este, Las Minas y el casco histórico del municipio. Desde hoy son propietarios de la tierra y una vez que son propietarios de la tierra y la venechuría, ya salen de un sistema perverso que existe en las zonas populares, que es precisamente el prestamista usurero, que les cobra unos intereses gigantescos para poder mejorar su vivienda, arreglarla, hacerla crecer incluso. La máxima autoridad local aseguró que ser propietario no solo te dignifica como ser humano, también te brinda la oportunidad de acceder a créditos para la remodelación del hogar. Ahora pueden ir a bancas comunitarias, tanto públicas como privadas, tienen la garantía de la tierra, que es de ellos, pueden heredarla a sus hijos, a sus nietos. Así que este es uno de los programas más bonitos, que más enaltece la dignidad de cada ciudadano en las zonas populares de Baruta. Las familias favorecidas manifestaron su agradecimiento tras recibir el documento de propiedad. No tengo palabras para agradecer todo lo que han hecho por mí, porque a mí se me veía que podía ser muy difícil conseguir la tierra, pero ya la tenemos, ya tenemos el título de propiedad. Realmente me siento muy feliz, complacida con la gestión que se ha hecho a partir de la alcaldía de Baruta y es una calidad que uno adquiere, que su vivienda adquiere más valor y bien contenta, de verdad. Hasta la fecha, el alcalde ha entregado más de 360 títulos de tierra debidamente registrados, certificados y notariados. Baruta avanza contigo.